Hola, hola familia 777 Supreme, una vez más estamos acá compartiendo este espacio con ustedes. Muchísimas gracias como siempre por estar apoyándonos, por todos los mensajes que recibimos de apoyo, de buena energía. La verdad es que en serio nos motiva muchísimo recibir ese tipo de comentarios. Y pues nada, el día de hoy vamos a hacer un video que yo sé que muchos de ustedes lo están esperando y muchos de ustedes nos han pedido. Y de antemano les digo que tratamos de darle gusto a todas las personas. Evidentemente nos queda muy difícil estar lanzando y haciéndolo todos los videos que nos solicitan. Pero créanme que siempre, siempre los tenemos súper en cuenta y vamos haciéndolo lo más rápido que podamos para ir dándole gusto a cada uno de ustedes. Entonces sin más preámbulos les comento que el día de hoy vamos a hacer una actualización de Emperador. Como les comento, Emperador realmente ha sido un ejemplar muy, muy solicitado y pues nos alegra demasiado. Y les agradezco todo el cariño, todo el apoyo y todo el amor que le brindan a Emperador. Obviamente pues recibimos muchísimos mensajes preguntando por él, que muchos éxitos, que muchas bendiciones para Emperador. Entonces pues obviamente nos alegra demasiado. Para los que no saben, Emperador es un American Bully XL y es nuestro primer macho de esta variedad, de American Bully XL. En muchos videos yo he explicado las diferencias de variedades, entre ellas pues Poker, Standard, Classic, XL. XL y pues nada, es nuestro primer macho y nuestra primer hembra de XL es Emperatriz. Es un proyecto que estamos esperando con muchas ansias. Yo sé que muchos de ustedes quieren ver ya realizado este cruce y pues bueno, ya obviamente hemos esperado muchísimo. Como les he venido comentando, el tema de crianza es algo que se tiene que tener muchísima paciencia, mucha disciplina, mucha dedicación. Y esta no es la excepción. Al día de hoy Emperador ya tiene un año y cinco meses, entonces digamos que ya está listo para reproducirse. Recuerden que a mucha gente le gusta esperar 12 meses, a nosotros nos gusta esperar un poquito más de 12 meses. Entonces digamos que ya está en condiciones óptimas, según lo que creemos y pensamos nosotros, para reproducirse. Y por otro lado Emperatriz ya tiene un año y ocho meses, entonces digamos que ya en cuanto a dar, los dos están súper súper bien. Entonces pues estamos esperando el celo de Emperatriz para realizar este cruce. Si Dios quiere, más o menos sería en junio o julio, estaríamos teniendo esta camada. Entonces bueno, súper súper ansiosos. Los invito a que vean el video de Emperador, el video inicial que tenemos de Emperador cuando era un cachorrito. Ahí hablamos un poquito más acerca de él, de dónde viene. Recuerden que él viene de un criadero que para mí es de los mejores criaderos del mundo en cuestión de American Bull y XL. Que se llama Bossy Kennels, al igual que Emperatriz. Emperatriz también viene allá. Decidimos trabajar esa línea de Bossy Kennels acá en Colombia. Y pues nada, como les comentaba en ese video que hicimos de Emperador cuando estaba cachorrito, explicamos muy a fondo su genética, quién era su padre, su madre. Luego hicimos una actualización de él cuando aún estaba cachorro, también si la desean ver. Y bueno, pues digamos que esta es la segunda actualización para que vayan viendo como esa evolución que ha tenido, que realmente ha sido brutal, ha sido bestial y estamos demasiado felices con los resultados. La verdad es que verlo en vivo es algo impresionante. Como siempre les comento, no es lo mismo verlo en video que verlo en vivo. Entonces, pues la verdad la estructura de él es increíble. Es un perro súper atlético, es un perro súper fuerte, de huesos demasiado fuerte. Realmente es muy imponente cuando lo ves de cerca, entonces pues es espectacular. El color que él tiene pues es un lilac, es un color también muy deseado, es poco común. Es un color también muy bonito, a mi gusto, me gusta muchísimo ese color. Entonces pues también súper bien por ese lado. Yo sé que muchos se están preguntando, porque me han preguntado mucho de cuánto pesa. Y al día de hoy, para que se hagan una idea, él está pesando ya prácticamente 60 kilos. Está alrededor de los 58, entonces pues es una bestia, es brutal. Y obviamente pues todavía puede seguir engruesando aún más. Porque recuerden que un American Bulli, lo que normalmente se conoce es que de los dos años a los tres años puede seguir evolucionando. Entonces pues nada, estamos súper, súper ansiosos como les comento por emperador. Recuerden estar muy pendientes del cruce con emperatriz, que la verdad se viene algo súper brutal. Recuerden que se pueden hacer reservas. En este momento prácticamente ya tenemos todos los cupos reservados de esta primera camada de emperador y emperatriz. Pero como siempre, pueden escribirnos, preguntarnos, que con muchísimo gusto a él les vamos a estar dando la información pertinente en cuanto a los precios, las reservas. Si no es este proyecto de XL, obviamente el proyecto de los Pocket. Entonces con muchísimo gusto vamos a estar súper, súper pendientes. Bueno, pues nada familia, esto era todo por hoy. Les quería mostrar a emperador, espero que les haya gustado la evolución que está teniendo. No duden en contactarse con nosotros. Recuerden que estamos en redes sociales como 777 SupremeBullyCamp, en Facebook y en TikTok. Y en Instagram nos encuentran también como 777 SupremeBullyCamp o 777 SupremeBullyCamp 2, 3, 4 o 5. Tenemos todas estas cuentas alternas. Como les he comentado, a veces nos bloquean unas, desbloqueamos otras. Pero en cualquiera de estas cuentas alternas somos nosotros mismos y ahí estamos publicando constantemente el contenido. ¿Listo? También si desean ingresar a nuestra página web que es www.777 SupremeBullyCamp.com Ahí también pueden encontrar toda la información acerca de nuestro ciudadero, la historia, los ejemplares que tenemos, etc. Y para la atención al cliente, lo hacemos a través de WhatsApp. La línea telefónica que tenemos destinada para esto es Más 57, que es el código de Colombia. Y el número es 310-212-5018. Entonces ahí estaremos súper atentos para atenderlos. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.